Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Si algo nos hemos dado cuenta en estos tiempos que estamos viendo los airdrops que salen, es que hay miles, ¿vale? Entonces os dejamos las páginas e iremos sacando algunos de aquí que veamos que son interesantes y, por supuesto, aquellos que veáis que son interesantes porque dan muchos premios, no sé, lo que sea, pues los escribís, los ponéis ahí en el canal o nos escribís por correo o por el Telegram y le echamos un vistazo. Porque esto es inmenso. El primero es Airdrop Brother Oficial, 120.000 suscriptores, fijaos, este es el Memetoin de Medeón Solana, P2PBet, ¿vale? A ver, hay que meterse en cada uno de ellos y al final ver si es interesante o no. Eso es lo triste. Pero bueno, hay algunos que tienen código de referido, entonces no nos importa, no os lo enviáis y nos ponemos debajo de vosotros y hacemos el Airdrop, ¿vale? Aquí tenemos otro, por ejemplo, Kitty, ¿vale? Recompensas, aproximadamente 2.000 Kitties, 15 dólares y 200 por referidos hasta el 11 de abril. ¿Veis? Aquí tenemos más. iPower, este es el más mid-ck-career, este tiene uno cada día más o menos. También tiene incluso preventas, ¿vale? Bueno, este es uno de ellos. Entonces merece la pena echarle un vistazo. Ahora vamos con el siguiente. El segundo es Airdrop, este tiene casi más de un millón de suscriptores, un millón doscientos mil. Aquí tienes, este tiene un montón. Bluestone, fijaos, este es BrainX. Aperture Finals tiene tres, prácticamente tres diarios. MFI, ¿vale? Tareas, a ver, sí que eso lo recomendamos en que cada uno de ellos miréis que no sean cosas raras. ¿Qué significa? Pues que no te den... Bueno, muchos de ellos se hacen con tu Twitter o con tu Telegram, ¿vale? Pero aquellos que se hacen con el monedero MetaMask o con el monedero Phantom y demás, hay que tener mucho cuidado que permisos veamos. Pues le vamos a dar más permisos de los que tocan y está, y es la caña, ¿vale? Entonces, en cuanto a la selección, pues a ver, muchos te van a dar entre 10, 15, 20 y 50, entre 5 y 50 dólares a precio inicial. Que luego, si el proyecto se revaloriza por 10, pues estamos hablando entre 50 y 500 o más, ¿vale? Hay gente que coge muchísima pasta con los Airdrop. ¿Se puede vivir de Airdrop? Pues te dedicas a esto, la respuesta es sí. Si te dedicas a esto todos los días, 8 horas, desde luego, se puede. Así que hay muchos que nos hemos dado cuenta que para ser elegidos tienes que tener... ¿Veis? Es cuenta premium en Telegram o en Twitter. Bueno, eso es una forma de, digamos, de filtrar, pero nos parece un poco heavy. ¿Veis? El kitty este que estaba en el otro lado también está aquí. ¿Vale? Aquí tenéis un montón. Y ni puta idea exactamente de cuáles son los más interesantes o no. Hay que ir uno por uno. Pero fijaos, este tiene el 3 de abril. Tiene el 3 el 4 de abril. Y tiene otros 3, o sea, tiene 3 diarios, ¿vale? Aunque repite de otros, pero 3 Airdrops diarios. O sea, tenéis... Si queréis trabajar, dedicarle una hora al día, tenéis 3 Airdrops diarios. ¿Vale? Vamos a ver con otro canal. Este es Airdrop Detective. También tiene 1.200.000 suscriptores. Pues mira, hoy tenemos este. Fijaos, este es muy sencillo. Te unes a Telegram, sigues en Twitter, ¿vale? Haces otras tareas y metes todos los detalles. 1.100 participantes. Hoy tiene uno. Ayer tenía dos tareas. Solana, Sprick, Airdrop. ¿Vale? Airdropblog. Te unes al Telegram, sigues en Twitter. ¿Vale? El día 3, pues tiene otros 3. List en Uniswap en CoinMarketCap. Mira que bien. Pues estupendo. Sí, sí. Vale, recompensas. A ver, pero sé que claro, aquí son 5 dólares. Es claro, es que hay muchas que son muy pequeñitas. Esta tiene de recompensas, por ejemplo. Pues hombre, 10, 15 dólares. Entonces merecer es... Vamos, os dejamos los links para que le echéis un vistazo. Nosotros haremos alguna de vez en cuando. Dicho lo cual... Pues claro, no sabemos si es interesante. Vamos, las que veamos interesantes. Pero bueno, ahí os dejamos las páginas para que lo miréis. Por ejemplo, este... Pues tiene 55.000 dólares en el pool del Airdrop. Pues no está mal. Recompensas, 5 y 3.000 en tokens. Pero este, por ejemplo... Para los 30 top winners. Claro, perdón. Ya ves tú. ¿Qué más? Lyon Network. Digamos que tenemos aquí como 2 o 3 Airdrops todos los días. ¿Por qué está esta? ¿Vale? Fijaos. Recuerda que somos Airdrop Hunters. No compramos ningún token de Airdrop. Y somos... Los tokens son libres. ¿Vale? Tienes aquí el Airdrop link. ¿Vale? ¿O te vas a ir aquí y me conecto a este? Pues no lo sé. Hay que tener mucho cuidado. Calimero. ¿Vale? Lo haces también en Glaxe, que es otra página. Por ejemplo, aquí tenemos ArbaBlog. Esto son... Muchos son en Telegram. Los de Telegram son los más sencillos de hacer. Porque es un bot de Telegram que en 5 minutos lo tienes completo. ¿Vale? Por ejemplo, te dice completa tus tareas. Pon tu moren de Ethereum. Y 500 ganadores de forma aleatoria. ¿Vale? El top 100 referans. Pues obtendrán más tokens. Perfecto. Los top 200 referans obtendrán más tokens. Este es WebMind. El está en Mexte. Perfecto. Este puede ser interesante. 600. ¿Vale? El pool de recompensas. Pues ahora aquí 600 WM. ¿Vale? Completan las tareas. Y tiene... A ver. Dices, hombre. Es que aunque parezcan 1.500 o lo que sea. La mayor parte de ellos. Hay menos de los que dicen. Con lo cual todo el mundo recibe recompensa. Es decir, si al final lo haces. Todo el mundo recibe recompensa. Los muestran muchos. Entonces hay 80. Hay 100. Hay 200. Hay 500. Pero al final hay 1.000 recompensas aleatorias. Y hay 500. Pues te toca. Una seguro. Dejamos algún link. Un par de link más. Airdrop Star. Vale. Fijaos. Aquí hay... 1.600.000 seguidores. Y bueno. Aquí tienes un montón. ¿Vale? Es que es acojonante. A ver. Yo creo que me hace la pena fijarse en aquellos que de alguna forma ya estén próximos a estar listados o algo así. ¿Vale? Quiero decir que... Que sea fácil. ¿Vale? Airdrop Star. Vamos aquí un montón. Bueno. El problema es que hay que investigar. Al final es un puto coñazo. Bueno. Dejamos el link. Y es que tiene prácticamente todos. En total. Mira. ¿Ves? Este es el que hicimos nosotros. Six Pass I Drop. Lo hemos hecho. Tienes al final... Si miras todos los links. En total te salen aproximadamente... Como unos... Puedes hacer hasta... Hasta diez airdrops al día. ¿Vale? A quince minutos cada uno. Tienes dos horas fácilmente... Haciendo airdrops. Sin ningún problema. Otros airdrop Kindle. Bueno. ¿Cuáles serán mejores? ¿Cuáles serán peores? Ni puñete ni idea. A ver. Lógicamente aquellos que sean más grandes. ¿Ves? Para el Labs también lo hemos hecho. Aquellos que tengan... Que den más pasta. Aquellos que estén en list... Que se vayan... Estén en proceso de listado. Etcétera. Que es decir. Tienen bastante... Bastante información. ¿Vale? Aquí tenéis... Dejaos como se repiten muchas. ¿Vale? Pero bueno, está bien. Quiero a ver si aquí lo hemos visto. ¿Hay garantía? Mira, garantía ninguna. ¿Vale? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que al final... Te vayas recogiendo y harás 10. Y de esos 10. Le será interesante 1 o 2. El airdrop King... King News. ¿Vale? Aquí tenemos algunos. Por ejemplo, los que están fijados... Se suelen ser interesantes. ¿Vale? Porque son los que... Ellos consideran más relevantes. ¿Vale? Entonces aquí tenemos más. Tu monedero Tone. Vale. Perfecto. La recompensa 100 RP Tokens. 5.000 ganadores aleatorios. A ver. Al final no hay tantos. Es decir, fijaos aquí 80. 80 han hecho cosas. 10.000 visualizaciones. 80 han hecho cosas. ¿Vale? Tampoco veis. Al final os toca. Quiero decir. Al final os toca sin problema. Airdrop Ultimate. Que esta está bien. Esta es interesante. Porque es una... Agencia de marketing. Que especialmente ayuda a crecer proyectos en el inicio. ¿Vale? Hacer drops. Entonces. Pues aquí tenemos. ¿Ves? Price Pool. BCN. Este lo hemos visto. Pero tienes que... Pero tienes que hacer apuesta. Bueno. Por lo menos no interesa. ¿Vale? Entonces. Bueno. Campaña. Entonces. A ver. Evidentemente está a 200 dólares de campaña. Pero es una castaña. Pero esta que tiene 2.000. Bueno. Pues a lo mejor es un poco más interesante. Veis aquí cuántos... Sobre todo nos fijamos en cuántos comentarios. Retweets. Me gustan. Completa tareas. Pero fijaos. Al final es una gilipollez. O sea. Completa tareas. Retweet. Y... Haz un... Síguelo. Retweet. Y completa en Glaxe. ¿Vale? Que también es un sitio bastante... Bastante habitual. ¿Vale? Bastante habitual. Para hacer cosas. Fijaos. En Glaxe. Galtse. ¿Vale? Aquí tienes las tareas. ¿Veis? Como es. Seguir. Unirte al Telegram. Unirte. Al Discard. Visitar el... Airdrop de un millón. Pero un millón es una barbaridad. Que vuelve 2.000. ¿Vale? O sea. Que tenemos unas cuantas. ¿Vale? Pues os hemos dejado 4 links de Twitter. 4 links de Telegram. Por nada. Aquí tenéis para... Y aquellos que veáis que son interesantes. Pues nos los enviáis. ¿Vale? Esto lo dejamos para compartir con la comunidad. Porque no damos abasto con todos. Algunos nos habéis pedido. Y aquellos que veáis que son interesantes. Que le puede interesar a más gente. Pues no. Simplemente nos escribís. Nos ponéis el link. Nos enviáis la información. Y oye. Así que... Pues nos hacemos también. Así que nada. 4 links de Telegram. 4 links de Twitter. Así que tenéis... 10 a 12 airdrops todos los días. Os podéis cansar. ¿Se puede vivir de esto? Las respuestas sí. Un abrazo y hasta siempre. ¿Se puede ver? Vamos a ver. Gracias.